Más información, llegó diciembre y con eso el clásico torneo de fútbol infantil Amistad 2023 organizado por el Club Defensores del Este. De esto vamos a hablar con el profesor Walter Junco que ya está en línea. Walter, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Walter, bueno, organizando una nueva edición del torneo. Sí, esta edición es la once. Así que bueno, medio nervioso por el tiempo, pero bueno, creo que como todos los años nos va a acompañar. Así que bueno, esperemos tener un torneo, como todos los años, con éxito. Este año va para la categoría 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Le hemos agregado dos categorías más al torneo, así que bueno, van desde los cinco o seis años a los más pequeños hasta los doce años. El más grande que también son pequeños, obvio. Pero bueno, el torneo se va a jugar en cinco canchas simultáneas, va a comenzar el viernes ocho y va a finalizar el sábado nueve. Son dos días de plena competencia donde se va a jugar la clasificación, la definición del torneo, semifinales, finales. Así que bueno, estamos muy ansiosos para dar comienzo al torneo, Andrea. Walter, ¿cómo ha sido la respuesta, la inscripción de los equipos? Muy buena, muy buena, porque te lo enumero para no olvidarme de ninguno. La verdad que es un agradecimiento especial a muchos clubes que vienen de la ciudad de Vecina, porque sabemos lo costosos que son los viajes y estarán presentes. Pero bueno, te nombro los que vienen, si vos me permitís. Con eso de Juan José Paso, van a estar presentes Calavera, Estudiantes Unidos, Juventud Unida de Enderson, San Martín de Nueve de Julio, que se van a quedar acá en nuestra localidad esa noche del viernes, San Martín de Pecuajó, Boca de Carlos Casares, Club Atlético Moctezuma, Cadete, Deportivo Argentino, Club Atlético Belloc, Deportivo Casares y nuestro querido DF. Así que bueno, son unas cuantas instituciones. Yo te digo una cosa, que me parece que vamos a superar el récord de los chicos en la actividad, porque alrededor de 750 chicos creo que van a estar participando en el torneo. Creo que hay un número de todos los torneos que hemos organizado. Así que bueno, van a estar dirigidos por los árbitros de la liga de Bogens, la agrupación de árbitro local, para darle un poquito más de seriedad, más allá de que los chicos van a jugar sin presión, porque no hay orzai en los partidos, el jugador puede entregar la pelota con el pie y la puede agarrar al arquero. Sí vamos a ser estrictos en los profes, en los profes, en los DT, para que realmente jueguen los chicos en la categoría que corresponda y no que un chico más grande jueguen con una categoría más chiquita. Eso sí vamos a ser estrictos con los profes. Así que, pero bueno, nunca tuvimos problema con eso, pero es algo que tenemos que resaltar por el tema del chico, del bien, que pase un momento tranquilo y bueno, si hay un golpe, es un golpe de la misma edad que no pasa nada. Así que bueno, más allá de lo distendido que tiene que ser el torneo para la dirección de los chicos, hay premios a vaya menos vencida, al goleador, premios a free play, que premiamos de un jugador con el adversario, al campeón, a su campeón, al tercer puesto. Pero sobre todo, sacando estos premios, también cada jugador se lleva un reconocimiento como, por ejemplo, el tradicional diploma de todos los años que le damos a cada participante. Así que bueno, nada, esperemos que nos acompañen el tiempo y bueno, está todo preparado para que sea una linda fiesta para los chicos. Bien, bueno, 11 ediciones de este torneo que viene siendo un éxito desde la primera. Sí, totalmente, sí, sí. Tenemos clubes, instituciones que siempre digo lo mismo, uno puede organizar todos los torneos que uno quiera, pero si la presencia de los clubes que le dan grandeza al torneo sería imposible, ¿no? Y aparte la familia también acompaña a los chicos, la verdad que eso hay que sacar sombrero porque siempre estuvimos enviándole invitación y están presentes todos. Por algún motivo, por otro, algunos divisiones no pueden estar, pero sí son reemplazadas por otros que también quieren presenciar, estar presentes en el torneo. Bueno, así que bueno, nada, el agradecimiento siempre hay que destacar a los clubes. Sin ellos no podemos hacer ningún torneo. Que tenga éxito, ¿no? Bien. Walter, ¿cuáles son los horarios de competencia y los lugares? Mirá, se lo hace todo en la cancha de Defensor del Este. A partir del viernes 8 a las 9 de la mañana ya empiezan a jugar los primeros partidos. Seguramente se va a parar 13 horas. Estamos jugando un poquito con la temperatura porque aparentemente no va a hacer mucho calor el día viernes. Así que bueno, seguramente que la inauguración la vamos a realizar. El desfile del jugador, todas las delegaciones, se va a hacer alrededor de las 15 horas. A estarán presentes la autoridad del club, le dan la bienvenida de algún otro ediciente más. Si quiera estar presente ahí van a dar la bienvenida a los chicos y a las instituciones locales. Y visitantes, y bueno, así que nada. Y después continuaremos el torneo hasta las 21 horas. Porque tenemos luz ahí, podemos extenderlo un poquito más. Para luego continuar el sábado a partir de las 9 de la mañana hasta que termine la final. Si bien tenemos un programa más estricto de partidos de horario porque son mucha cantidad, esperemos que se cumpla ese requisito. Bien. ¿Estaría cerrando el sábado aproximadamente a qué hora? Y el sábado aproximadamente a las 14 horas estaríamos sacando el torneo. Bien. ¿Todo centrado en el club defensores? Está todo centrado en el club defensores, sí. Hay cinco canchas simultáneas que se van a estar desarrollando. Bueno, así que bueno, como todos los años tenemos experiencias sobre el torneo. Así que creo que va a ser un éxito como siempre ha sido. Bien, bueno. Destacar siempre el comportamiento de los papás, que por ahí gritan, se vivían con los chicos. Pero bueno, nunca son mayores, ningún problema. Así que este año creo que sea la excepción. Así que bueno, creo que va a ser como siempre una fiesta para los nenes. La verdad es que apuntamos a eso. Bueno, el clima parece que va a acompañar según el pronóstico. Así que que sea con todo el éxito que merecen. Muchísimas gracias por estos dos minutos y por supuesto quedamos a disposición. Bueno, 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 Andrea. Muchísimas gracias. Sí, yo el tiempo, esto vengo mirando desde octubre. Pero bueno, creo que nos va a acompañar el tiempo como siempre. Si vos me permitís. Sí. Bueno, el agradecimiento, como yo te dije recién, a los equipos de nuestra ciudad y a los que vienen de afuera en especial, ¿sí? A los comercios locales, que no quiero nombrar ninguno ahora, para no olvidarme que ya lo publicaremos en su momento. Bueno, también a HCD por difundir, por declarar interés legislativo, a la Intendente Municipal de Interés Municipal, a la Secretaría de Deportes, a Servicios, a Desarrollo. A ustedes, Andrea, que se comunican para difundir este torneo. Así que bueno, y a la Comisión Legislativa de DF, que siempre están apoyando a la subcomisión de padres por estar todo el año. Y más en estos torneos se necesita gente. Así que bueno, nada. Gracias por llamar y bueno, a disposición, Andrea. Del mismo modo, que tengas buen día y que sea con éxito el torneo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego. Walter Junco es el responsable de la organización de este torneo de fútbol infantil Amistad 2023 del Club Defensores del Este, 8 y 9 de diciembre en Defensores. Gracias. 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 Gracias.